Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Amigos, en esta ocasión nos vamos a referir acerca de una información que dio el Fondo Monetario Internacional del país. Pero antes de continuar, si usted es nuevo en este canal, le invitamos a que se suscriba para que siempre se mantenga informado. Y por favor amigos, apóyanos con un like, de esta manera usted va a contribuir para que esta plataforma siga creciendo. Pues bien, el Fondo Monetario Internacional, que es a través de ellos que el gobierno ha tomado la mayoría de los préstamos, le recomendó al gobierno de Luis Abinader, escuche bien, que reduzca el pago a los subsidios específicamente del sector eléctrico. O sea, que si el gobierno hace esto, usted sabe lo que va a pasar? Que la luz va a aumentar el precio más, ya que si ellos empiezan el gobierno a quitar el subsidio o a reducirlo, entonces el precio de la luz va a aumentar significativamente la República Dominicana. Cabe recordar que el gobierno de Luis Abinader firmó, al igual que los demás partidos, el famoso pacto eléctrico, que antes de entrar a este gobierno, la luz era de 4.44 pesos que se pagaba por cada kilovatios consumido. Y ahora se paga unos 6 pesos con 5 centavos, si la persona se puede decir consume de 200 kilos vatios hacia abajo. Y si entonces el gobierno empieza a quitar lo que es o a reducir el subsidio, significa que la luz va a aumentar significativamente. Lo que el gobierno debería hacer es empezar a ir a esos barrios donde las personas no están pagando la luz y ponerlo a pagar. O sea, reducir lo que es la pérdida. Eso es lo que el gobierno debe de hacer. Y no quitar el subsidio, señores, porque eso crearía un problema en nuestro país. Un tremendo problema. Entonces ellos le dicen al gobierno, recomienda también, que compense cualquiera vulnerabilidad que haya en el país a través de las ayudas sociales. Eso es lo que quieren los otros países. Que los países pequeños se queden en la pobreza, no avancen prácticamente. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.